Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic World TK. Hoy os vengo a hablar del que seguramente sea el mejor mazo de estándar ya desde hace bastantes meses, incluso antes de la nueva rotación de estándar, del nuevo estándar que tenemos con Innistrad, ya los mazos de IZ, ganar turnos, IZ turnos, eran los mejores mazos seguramente de estándar, o al menos estaban en el tier 1 casi indiscutible, cuando salió la anterior Innistrad en septiembre, Innistrad cacería de medianoche o Midnight Hunt, como la queréis llamar, ahí sí que se posicionaron como el mejor mazo del formato, y la verdad es que ahora con la nueva Innistrad, Innistrad Crimson Bow, pues han superado yo diría una pequeña bajada, no sé si es la sensación que tenéis todos, desde luego mirando los datos objetivos, los datos de WinRate, los mejores mazos ahora mismo de estándar son Mono Green Agro y Mono White Agro, los mazos agresivos, verdes y blancos respectivamente, son lo mejor del formato, y yo diría que bueno, a continuación podríamos posicionar perfectamente estos mazos IZ turnos. Hoy quiero hablaros de las tres versiones fundamentales que existen de este mazo, porque realmente ahora mismo se han dividido en varias versiones, y son bastante distintas realmente, ¿de acuerdo? No sé si sois jugadores habituales de estos mazos, por cierto, como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado de los tres mazos para que podáis exportarlos a Magic Arena y probarlos, y vamos a comenzar hablando de la versión de dragones, la versión IZ dragons, quizás sea la más popular, quizás sea también la más jugada desde el principio, y es la versión que está basada en dragones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, en esta colección la verdad es que ha salido un dragón muy, muy bueno que potencia mucho el mazo, que es el Engendro Manaforme. Una vez que el Engendro Manaforme está en mesa, si no te lo matan, en cuanto tires una epifanía del run prácticamente has ganado la partida, ¿por qué? Porque si pagas 6 por una epifanía del run que estuviese profetizada, o 7 si la jugas directamente desde la mano, vas a poner un token enorme, volador, con prisa, ¿vale? Vas a poner un 6-6 bola, un 7-7 bola, además del propio ataque del Engendro Manaforme y del ataque de los tokens 1-1 voladores, ¿no? Entonces al final la combinación de Engendro Manaforme y Epifanía del run es casi automática. De hecho esta versión, la versión de dragones, está más orientada a jugar dragones y ganar con ellos que a ganar muchos, muchos turnos extras, ¿no? De hecho fijaos que normalmente llevan tres copias únicamente de Epifanía del run, ¿no? Y es un poco llamativo, digamos, por ejemplo, el mazo que ganó el mundial era esta versión. Bueno, sin este dragón, lógicamente, y sin esta chandra, que es la nueva inclusión de la que vamos a hablar ahora, ¿vale? Esta versión de dragones es la que ganó el mundial, como digo, y llegaba también tres Epifanías del run. El dragón principal que había antes era el dragón del puente dorado, que es brutal, 4-4 vuelaprisa por 5, pero lo importante, yo creo que incluso más importante que lo bueno que es, son los tokens que pone, las fichas de tesoro, ¿vale? Las fichas de tesoro que pone en mesa, que te van a dar no uno, sino dos de mana, si tienes el dragón del puente dorado, facilitando mucho jugadas absurdas con Epifanías del run y hechizos a la vez. O sea, es decir, juntar 6, 8, 10 de mana muy fácilmente gracias a las fichas de tesoro del dragón del puente dorado. Y como digo, en esta nueva colección se incorpora el engendro manaforme como otra win condition brutal, ¿no? Porque igual no tiene prisa, pero entra un turno antes que el dragón del puente dorado, y una vez que empieces a jugar hechizos que no sean de criatura, empiezas a poner tokens también, que también son win condition en sí mismos. Como estaba diciendo, la única carta nueva que lleva este mazo, que no llevábamos antes de Compromiso en Escarlata, es Chandra vestida para matar, que va perfecta en este mazo. Lo único que le falta es que tenga removal, que tuviese removal, que pudiese matar criaturas. No lo tiene. Pero tiene una cosa que es igualmente importante en este mazo y es la aceleración de mana. El dañito que hace no es importante, pero poder jugar a tercer turno una Chandra, que te da un mana extra en el cuarto turno, bueno, el tercer turno ya te da ese mana extra, pero que te va a permitir jugar de cuarto turno un dragón del puente dorado y de quinto turno epifanía de Alrun, hace que el mazo gane mucha, mucha potencia, ¿vale? Así que yo creo que Chandra, realmente, para mí es una de las mejores cartas de esta colección. Sin ser un Plainswalker roto, los Plainswalkers de coste 3 han sido siempre muy peligrosos, muy polémicos, porque o son malos o son demasiado buenos, no hay casi término medio. Creo que con esta Chandra han conseguido un buen Plainswalker de coste 3 que no está roto, pero que es útil y en este mazo se demuestra a la perfección. La aceleración de mana de esta Chandra es realmente muy importante. Y cuando la partida se alarga, la segunda habilidad del más uno también es relevante. En principio no suele merecer mucho la pena, porque no funciona con tierras, por ejemplo, y solo funciona con cartas rojas, o sea, no puedes jugar con esta Chandra con el segundo más uno. La epifanía de Alrun, por ejemplo, desde el top del mazo solo juega cartas rojas, pero en partida avanzada merece la pena probar suerte, ¿no? A ver qué sale con esa Chandra antes que hacer un daño, que a lo mejor un daño es casi irrelevante. El resto de cartas ya conocidas, ¿vale? Lluvia de recuerdos para manipulación de biblioteca, estrundo de plasta cráneos como tierra que también sirve para hacer daño, riesgos de campo punzante... Pensad una cosa, el metajuego está plagado de mazos de criaturas. Como digo, los mejores mazos son los de criaturas ahora mismo, mono verde y mono blanca. Así que llevar las tierras que hacen daño y luego un montón de chispas como fuego del dragón, que puede matar casi cualquier amenaza del formato, represalia atronadora, lo mismo... Es bastante necesario, ¿no? En el metajuego actual. Por cierto, hay un dragón que no he comentado, que ya teníamos antes del anterior Innistrad, el huevo ardiente, que en este mazo funciona muy muy bien, ¿por qué? Porque entra en el segundo turno, normalmente en el segundo turno no tienes otra cosa mejor que hacer y a partir de ahí es muy fácil que llegues al coste 7. Por cierto, este dragón, este huevo ardiente, solo funciona con instantáneos o con conjuros, ¿vale? Y este dragón funciona con cualquier hechizo que no sea de criatura, es decir, instantáneos, conjuros, planeswalkers, artefactos, encantamientos o lo que sea. Hay que tener cuidado con eso porque no todas las cartas funcionan exactamente igual y una pequeña palabra cambia todo, ¿no? Por cierto, ventaja de cartas, he dicho lluvia de recuerdos y no he dicho que también tenemos de ventaja de cartas la iteración expresiva obligatoria en todos los mazos azules rojos. La carta se está jugando prácticamente en todos los formatos porque es un excelente, uno de los mejores manipuladores de biblioteca de la combinación IC, de colores, ¿no? De la combinación azul-roja. Vale, pues esta es la versión de dragones, ya os digo. Os la voy a dejar también con el banquillo, aunque no me voy a poner aquí a hablar del banquillo porque estamos más orientados en este canal al Best of One que al Best of Three y vamos a hablar de la versión IC turnos. La versión IC turnos, a ver, la podéis llamar como queráis, ¿vale? O sea, no hay una obligación de llamarla IC turnos o IC dragons o IC control. Yo he preferido utilizar esta nomenclatura, esta forma de llamarlas, porque creo que son bastante elocuentes y dejan bastante claro de qué va cada mazo. La IC turnos está orientada a ganar turnos, punto. Como podéis ver, no lleva ni una sola criatura de base. La versión en particular que os dejo es una versión para Best of One, ¿vale? Pero, vamos, sería exactamente igual Best of Three, solo que, bueno, poniendo un banquillo con unas cartitas de elección, ¿vale? Y luego, además, pues las complementando el resto del banquillo, pues yo me fijaría bastante en el IC dragons que habéis visto antes. Sería un poco el banquillo que pondría también este mazo, no cambiaría demasiado el asunto, ¿vale? Bueno, la cuestión, volviendo al tema. Esta versión es mucho más controlera, ¿vale? Y está más orientada al tema de los turnos extra. Intentar llegar a juntar mucho mana, ¿vale? Para hacer lo antes posible una iteración galvánica más epifaneada al run, que puede ser tan sencillo como 2 de mana de aquí y 6 de aquí, 8 de mana. Y 8 de mana puede parecer mucho, pero no lo es. Porque esta versión, para empezar, lleva un Celestus, lleva un dictado de Prismari que pone fichas de tesoro, bueno, pone una ficha de tesoro, y llevas también propinas inesperadas, que es un buen robacarta, es un buen manipulador biblioteca, pero sobre todo que pone dos fichas de tesoro. O sea, puedes estar haciendo iteraciones galvánica y epifaneado el ganar un montón de... Bueno, ganar dos turnos extras. Dos turnos extras es mucho, ¿eh? O sea, ganar dos turnos ya es una pasada, pero es que ganar dos es una locura. Bueno, ganar dos turnos extras con esta combinación de cartas, pones ya en mesa cuatro tokens 1-1 voladores, que ya son una win condition en sí mismos, más, bueno, otras cartas que también hacen daño en este mazo, que pueden ser, por ejemplo, el quemar la casa, pone tokens 1-1 que cuando mueren hacen un daño y además ganan prisa, ¿vale? O sea, las pocas y las atacas, ¿vale? También tienes tres salón de los gigantes de las tormentas, que son muy buenos también en partida que se alarga. Como digo, el maná que vas a juntar en este mazo a veces es incluso absurdo. Y lo demás es defensivo. Llevamos los riesgos de campo puncante para defendernos de criaturas rápidas, esperanza en extinción. También esto, un poco, el mazo, estos son ideas, ¿vale? O sea, no es obligatorio jugar esperanza en extinción. Podéis meter más chispas, como por ejemplo lleva la versión de dragones que acabamos de ver. Un poco a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Defensivamente, desactivación de jugar porque es una tierra y porque puede significar algún contrahechizo útil. Hacer cenizas para mazos de criaturas pequeñas, pira catártica, lo mismo que os digo de los de antes de dragones. En el mazo de dragones podéis meter este hacer cenizas y esta pira catártica perfectamente y meter también desactivación de jugar. O sea, es decir, creo que la parte defensiva del mazo, de la de dragones que habéis visto ahora o de la de turnos que estáis viendo ahora, son perfectamente intercambiables, ¿vale? Simplemente son diferentes versiones posibles. Las cuatro iteraciones expresivas, que estas sí que son obligatorias, como os decía, que hay que jugarlas en todos los mazos. Pira catártica es muy buena porque o bien hace daño a una criatura de planeswalker o bien la puedes utilizar para manipular un poquito el mazo. Y el dividir entre cero, como digo, muy buena carta defensiva que además nos da acceso a este banquillo y por tanto a ventaja de cartas en sí, ¿no? Que es algo bastante importante. Bueno, pues como podéis ver, la versión de turnos totalmente 100% orientada a turnos. A mí no me gusta, no me gusta porque al final acabas ganando solo con los tokens. La que más me gusta de las tres y la que yo os recomiendo, ¿vale? Si estáis preguntando, vale, ¿cuál de las tres es mejor? Para mí, la peor ahora mismo es la de dragones. Ha caído, ha caído mucho porque los mazos blancos agresivos tienen mucha disrupción, tienen criaturas muy rápidas y muy agresivas, que pegan mucho y la de dragones está, yo creo que ahora en una posición un poco delicada, ¿no? La versión de turnos pura no me gusta porque creo que psicológicamente es un infierno. Es un mazo que no lleva bichos, es totalmente control. A mí, yo cuando lo juego no me siento a gusto con ese mazo y los rivales tampoco porque es muy injusto para los rivales. Para mí la mejor, ahora mismo de las tres versiones que os he traído es esta, la Icet Control, un mazo Icet de ganar turnos, también, ¿vale? También tiene las tres epifanías de Aldrun, pero es un mazo que trata de ganar controlando la partida. Hay dos cartas fundamentales aquí. Primero, Lier, discípulo de los ahogados. Lier es una locura si entra en mesa y no te lo contrares. Bueno, contraestaron, o sea, ojo importante con esto, iba a decir una cosa. Los hechizos no pueden ser contraestados, ni los del rival ni los tuyos. Esto afecta a todos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, si no te la contraestan y no te la matan, si queda en mesa, a partir de ahí has ganado, ¿vale? Has ganado porque puedes jugar todos los instantes en los conjuros de tu cementerio, una vez al menos, porque luego se exilian, ¿vale? Por cierto, la epifanía de Aldrun después de jugada no va al cementerio, se exilia, ¿vale? Cuidado con eso, que no penséis que aquí ya tenéis liado el combo, porque no, no va a ser así. Vale, pues como digo, Lier, llevamos una sola copia, pero es que este mazo tiene tanta manipulación y roba tantas cartas que al final acabas encontrando este Lier. Las partidas se van a alargar. Y la otra carta que me encanta, el horror destroza cascos, que es una de las mejores cartas de esta colección y que en los emparejamientos de control, o, bueno, los mirror match, vamos, si juegas contra otro mazo de control, si consigues que esto toque mesa y enderezas tus tierras, prácticamente has ganado la partida, porque, primero, este hechizo no puede ser contra el estado, ¿vale? O sea, perfectamente. En estos mazos, como veis, llegar a siete de mana no suele ser muy complicado. Están diseñados para poder llegar fácilmente a siete de mana. Y luego, a partir de ahí, regresa permanentes que no sean tierra del juego a la mano. Regresa los hechizos que lanza el rival como si fuesen un contrahechizo, digamos, como si fuesen un dividir entre cero. Es la misma habilidad, digamos, el mismo funcionamiento, ¿no? Y, bueno, por cierto, esta versión sí que lleva también. No está ordenado, ¿vale? Habría que ordenarlo. Ya sabéis que es horrible. Es horrible cómo funciona el sistema, cómo está dibujado el tema, bueno, cómo está diseñado el tema del banquillo de Magic Arena. Entonces, las cartas de elección tienes que ponerlas entre las siete primeras para que las puedas jugar si juegas Best of One, ¿vale? Y si no, te las tienes en cuenta, no existen para el juego. Bueno, no quiero hablar del banquillo porque, ya digo, estamos más orientados al Best of One y no quiero liaros, ¿vale? Aquí, lo que os decía antes, podéis modificar un poco un mazo u otro. Yo creo que la clave es lo que os digo. La de turnos no lleva criaturas, la de control destroza cascos y la de dragones está orientada a dragones. Tres versiones distintas, yo creo que la mejor es esta, la de control, la segunda mejor seguramente será la de turnos y la peor la de dragones que la he visto bastante floja. La he estado probando bastante, he estado probando bastante los tres mazos y es la peor opción, ¿no? Esta versión también lleva a Interacción de Albánica pero en esta versión muchas veces te encuentras con que se juega a la Interacción de Albánica simplemente para copiar, por ejemplo, Removals, matar varias criaturas, subir varias criaturas a la mano, sacar ventaja de cartas, etcétera, etcétera. Bueno, como podéis ver, erosionar, que es una anticriatura, es muy bueno, mordida helada, pero estoy a gusto de cada uno. Esta versión, por ejemplo, lleva tierras nevadas, ¿vale? A gusto de cada uno podéis modificar, aunque sí que es importante en la versión de turnos y en esta versión de control la propina inesperada, ¿vale? Por cierto, si haces Interacción de Albánica a una propina inesperada, copias el hechizo y no tienes que descartarte una carta con la copia, ¿vale? Entonces eso es importante porque si con 6 de maná haces Interacción de Albánica y propina inesperada al final del turno del rival, por ejemplo, porque las dos cartas son instantáneos, vas a poner 4 fichas de tesoro, vas a robar 4 cartas y solo has tenido que descartarte de una y es una ventaja brutal. ¿Qué más llevamos por aquí que no se haya comentado? Bueno, un par de desactivación de jugar, los riesgos de campo punzante como Removall, un erosionar para artefactos, una represión de la tronadora para criaturas que aguante 4, las iteraciones expresivas que siempre son obligatorias. En esta versión, bueno, van 3, pero tampoco pasa nada. Rayo Demoníaco se puede profetizar, se puede jugar por un único maná rojo y hace 4, lo cual también está bien. Y bueno, el Cerestus, que es ventaja de cartas también a largo plazo, es un buen manipulador de biblioteca, digamos. Bueno, una carta recursiva, una carta que es un buen recurso para que el mazo funcione perfectamente. Y de tierras que peguen, refugio anónimo. Aquí lo de las tierras es lo mismo que os he dicho, ¿vale? Son intercambiables. Cualquiera de las tres versiones más o menos son intercambiables. Lo que lo cambia todo realmente son las criaturas o las no criaturas que lleva cada una de las tres versiones. Y bueno, pues este es el... no he querido... He querido centrarme un poco en más el análisis de estos mazos porque son tres versiones y yo creo que funcionan de una forma muy muy distinta. No se juegan obviamente ni parecidas, ninguna de las tres versiones. En la IC de dragones tu idea es jugar los dragones lo antes posible y ganar atacando con ellos. En la de turnos la idea es aguantar, aguantar, aguantar hasta que puedas empezar a copiar epifanías de alun y ganar con ellas y ya está. En cambio, en la IC de control la idea principal es intentar meter un leer en mesa o un destrozacascos y un kraken de esos gordos y a partir de ahí pues controlar la partida definitivamente y ganar con ellos. Son tres enfoques muy distintos de cómo se juegan. Las bases de maná, la mayoría de los hechizos de Removall yo creo que son más o menos intercambiables a gusto de cada uno pero lo que sí que os digo es el hechizo de poner fichas de tesoro el robacartas ese de fichas de tesoro sí que yo creo que es obligatorio en estas dos versiones pero en la de dragones no tiene tanto sentido. Igual que la iteración galvánica la de que copia un instantáneo con juro no se juega en la versión de dragones tampoco pero sí en las otras dos versiones. Y bueno, nada más pues tres mazos súper recomendados listados debajo del vídeo en la descripción. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!